Bueno, en esta ocasión nos encontramos en el Complejo Educativo de Polorós, donde se está realizando las mañanitas de palvurarias, mañanitas recreativas, donde los niños están haciendo diferentes actividades. A continuación, veamos esta nota. Esta actividad, bueno, lo hicimos con dos objetivos. Uno fue el recorrido sobre la temática del medio ambiente, ¿verdad? Hacerle conciencia a los niños y a las personas, a través de los niños de palvurarias, para las personas adultas de un medio ambiente que lo cuidemos, que no depositemos la basura en el piso, en fin. Y el otro es esta actividad que estamos ahorita con los convivios, de las mañanitas recreativas con todos los niños de palvurarias de las diferentes escuelas del municipio de Polorós y parte también del municipio de Nueva Esparta. ¿Cuántos centros educativos están participando en esta actividad? Ahorita están participando 10 escuelas que tienen educación palvuraria. ¿Ustedes con qué objetivo hacen este tipo de actividades? Es para que los niños se recrían, ¿va? Y también ellos crezcan en lo que son las habilidades y destrezas en cuanto a través de estos juegos deportivos. ¿Dentro de estas actividades también estamos viendo que los diferentes maestros están apoyando en los juegos? Sí, estamos apoyando a todos los docentes de los niveles de palvulario de las diferentes escuelas y los padres de familia también que acompañan a sus niños. Bueno, nosotros como docentes, muy felices y los estudiantes también en compañía de los padres de familia que han sido un apoyo para poder estar aquí celebrando esta, dicha actividad. También tenemos incorporados en las mañanitas recreativas apoyando al medio ambiente. Entonces los niños los disfrazamos de flores, de mariposas y todo relacionado al medio ambiente. Excelente. Dentro de esta actividad también, ¿qué tipo de juegos ustedes están llevando acá? Bueno, llevamos a cabo el juego de la vejilla y el vaso, la recogida de los platos, el paso de la pelota, el equilibrio del huevo, quítale la cola al zorro y hay otras actividades donde los padres van a participar. ¿Cuál sería el llamado que usted hace a los diferentes centros educativos para que se realicen demás este tipo de actividades? No, pues decirle a los compañeros que tengamos esa chispa de espíritu como los niños, que ellos con nada se emocionan y que sigamos adelante luchando por el futuro de nuestro país. Nosotros con este informe llevamos hasta todos sus hogares. Desde el Complejo Educativo de Poloros se realizan las mañanitas recreativas de los diferentes municipios, como lo es Poloros y Nueva Esparta. Llevamos la información hasta sus hogares con imágenes de Mario Zúñiga, reportó desde Poloros, Rafa Guillén.